Soy Juan Manuel Villoto Gómez. Todos sabemos que la inteligencia artificial se debe desarrollar bajo principios éticos y asegurar, por ejemplo, que no automatiza cualquier tipo de discriminación. Y que además a la ética es necesario acompañarla de legislación. Por eso la Comisión Europea está preparando una propuesta de regulación sobre inteligencia artificial. Y por eso el Gobierno de España está organizando una agencia estatal de supervisión para esta tecnología. Hola a todos, soy Tamer Dawud. Debemos estar preparados para cuando entren en vigor las inminentes leyes. Por todo esto, Odisea y POVC estamos desarrollando la iniciativa guía para adoptar de manera aterrizada una inteligencia artificial ética y normativa. A su vez, desde POVC estamos desarrollando modelos de aseguramiento y tenemos ya primeras experiencias que queremos compartir con vosotros. En este sentido, os esperamos para el evento. Hasta pronto.